Oye Mesal y Mariana El niño salió a la calle y se encontró una medallita Representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita Y el niño se persegna y besa su medallita Representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita Y el niño se persegna y besa su medallita El niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño contento regresa a su casa alegre y sonriente Le dice a su mamita, mami mira lo que me encontré 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 Baila con el cuartelón imperial El niño se fue pa' misa y se llevó la medallita El niño se fue pa' misa y se llevó la medallita Llegó y le dijo al padre con mucha disciplina Colmado de alegría Colmado de alegría Yo tengo aquí la imagen de la Virgen María Llegó y le dijo al padre con mucha disciplina Colmado de alegría Yo tengo aquí la imagen de la Virgen María El niño se fue pa' misa y se llevó la medallita Y esto es lo que te traigo para ti La medallita Se arrodilló el niño y al padre le dijo Llegó y se metió la manito al bolsillo Padre, mire lo que me encontré 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 Hola, gallín ¡Con sabor!